Aucho, no me digas que lo pares porque lo he parado No, ya no Vale, 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 vale ¿Estás listo del tempo? Sí Vale, pues en tres, en dos, en uno, ¡en Mátalo! Entre las instrumentales, salgo desde los 40 principales Yo no me vendo, pero ahora mismo estoy dándote clases de orales Ahora estoy aquí, mira el mano nuevo, pillándole Al Irani, tú solamente vienes de free, yo también Pero porque estoy practicando, mira ahora mismo estoy con la instrumental andando Y si quieres solamente me enfrento en el efecto Pero mira el mano, tú también Mira después de esta ronda me voy a fumar uno de Pakistaní ¿Dónde está la moca? Aquí, aquí Lo puedes comparar, no hay quien te reconozca Tus capas están pintadas con un poca, ey Páratelo, te llamas buidocho, peligroso Eres penoso, la verdad es que yo soy bondadoso Y te voy a borrar como si fueras un borrador Pero que ladra, es poco mordedor Pero que ladra, es poco mordedor A lo mejor no tiene error, por favor Ahora mismo no me vengas de profesor Yo solamente estoy con instinto Mira tú quieres solamente estar aquí en el precinto, ya junto Pero mira el mano, cagándome en el fondo y en ti Ahora mismo estás pensando en cómo soltármelas a mí Y yo estoy solamente sentado en el banco Pero mira el mano, porque es que ni para ti no me levanto Desde estoy sentado en un banco y estás de pie Hipocresía barata, tú eres un mierda como el hombre de hojas lata No me vendas, mata ratas Te voy a pegar con la porra y no va a ser una rata Párate, eh, compárate, no soy yo el compadre Que me va a decir que te representa el compadre Para ponerte el culo en un escaparate, eh Deja que te pegue con un váter Voy a botar mierdas más grandes que tú en el váter Báter o solamente vender Eso es lo que tú ahora mismo intentas hacer para joder Pero no lo sabes y a mí no me la pagan No te la pago a ti porque es que mira el mano Yo no creo en ti Yo solo estoy aquí, mira, pensándolo Pero estoy ahora mismo frívolo De verte a ti o no, bro Yo estoy aquí solamente y lo celebro Cuando tú justamente dices que no lo quiebro Yo estoy aquí solamente esperando Porque mira el mano, no lo sé ¡Última! Última Lo que tú no sabes es que Alicante es como la Zaragoza Lo que no sabes es que tu madre se llama Sara y goza Voy directo a tu Kelly Eres feo como una mala peli Estoy en tu chota Fumándome un canelo A esa cafa para taparte los ojos de John Lennon ¿Dónde está el monque? Te voy a dar una hostia Que va a parecer que te ha salido un flemón ¡Tiempo! ¡Un ruido aunque sea mínimo 20! ¡Otro ruido! ¡Sobra, sobra, sobra! ¡Un poco de ruido! ¡Eh! 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 ¡Vale! Tenemos a Mimo y a Guidoso Peligroso En tres, en dos, en uno